¿Es importante que empiece la clase? Por supuesto que sí, Pablo, claro que sí. Lo que pasa es que estoy leyendo el libro acerca del alma de Aristóteles. Sí. A ver, pero la pregunta tuya es pertinente con el tema o está fuera del tema, porque si no me la hace por WhatsApp, yo no hay problema. ¿Qué se nos cayó, Pablo? Se fue del... Se fue, parece. Pues, mira. Está volviendo a entrar, está volviendo a entrar, se apagó y desconectó. Ahí sí, ¿lo escuchan? Y ahora sí, Pablo. No, no, sí, a ver. Estoy leyendo, terminando el libro acerca del alma de Aristóteles y, bueno, llegaron a una parte acerca de que hablan del intelecto, ¿cómo es que se llama? Separado. ¿El intelecto agente? El entendimiento agente, ah. Entendimiento, eso. Yo la verdad que no entendí mucho, pero como que sugieren, porque tiene una parte donde hablan varios autores, es como que sugirieran que, como que el intelecto, una parte del intelecto parece que es el paciente, no me acuerdo muy bien, como que conoce todas las cosas, pero solamente cuando el intelecto agente se topa con las cosas, entonces las logra conocer realmente. Es como que si tuviesen todas las potencialidades de conocer todas las cosas, en potencia, pero que luego uno las conoce en acto cuando se topa con esas cosas. ¿Es algo así o entendí mal yo? Mirá, es un tema que yo te voy a explicar por WhatsApp en privado, ¿no? Porque es un tema que hay que desarrollarlo. Pero bueno, el entendimiento agente es el que universaliza los datos particulares que le da la cogitativa tomando la imagen que crea el sentido común, dejando disponible al entendimiento pasivo para que el entendimiento pasivo articule esos datos, ¿cierto? Y una vez que el entendimiento pasivo articula esos datos, el entendimiento agente toma ese dato como imagen singular y construye la noción universal, construye la noción, el concepto universal. Pero Pablo, este tema es para explicarlo con detalle, te mando un audio en privado, ¿sí? Porque es un tema... Yo te tengo que explicar la teoría del conocimiento de Aristóteles para que entiendas el rol del entendimiento agente. Escapa al tiempo que tenemos ahora y escapa a la temática que tenemos que desarrollar, ¿ok? Sí, profesor. Gracias. Dale. Bueno, hoy vamos a hablar de una persona que es, ha sido y será muy importante en mi vida, que es Martín Lutero. Martín Lutero es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Martín Lutero es, ya, amado por muchos, odiado por otros. Curiosamente, quienes odian a Lutero no son ateos, sino cristianos, que hacen del odio una militancia y odian a Lutero, o sea, se dedican exclusivamente a escribir y a difamar a Lutero y a sembrar odio hacia Lutero. Yo creería hoy que es más odiado que amado, porque quienes lo aman no lo defienden mucho, aunque quienes lo odian lo atacan visceralmente casi todos los días. Hay gente que se dedica a escribir libros en contra de Lutero, ¿no? Es como si parecería que su religión depende de cuánto odian a Lutero. Si odias más a Lutero, entonces sos más católico, y si lo odias menos, sos menos católico, ¿no? Así vendría a resultar para algunos el catolicismo, se mide cuánto odias al protestantismo, ¿no? Claramente eso no es la religión católica, ¿no? Pero bueno, hay algunos que la viven así, la religión, ¿no? Lutero es sin lugar a dudas un personaje central en la modernidad. Yo considero que la modernidad nace con Lutero, es el nacimiento espiritual. De la modernidad. Y es uno de los personajes centrales del cristianismo. Es decir, por más que, salvo que alguien esté cegado por un odio ideológico muy grande, es imposible desconocer que Lutero es uno de los cinco teólogos más importantes en la historia del cristianismo. Está a la par de San Pablo, a la par de San Agustín, a la par de Santo Tomás, a la par de Calvarte y de Calvino, que son los cinco más grandes, ¿no? De San Pablo, San Agustín, Santo Tomás, Lutero, Calvino y Calvarte. Comparten el mismo tamaño especulativo, el mismo tamaño en cuanto a la profundidad del análisis que han podido desarrollar acerca de la fe, de la gracia, bueno, de los temas centrales del cristianismo, ¿no? Bueno, Lutero nació en Eisleben, en un pueblito muy pequeño de Alemania, a fines del siglo XV. Y, bueno, su papá, con un gran esfuerzo, trabajaba en la minería, su papá. Pudo pagarle a Lutero los estudios para abogacía y para artes. Lutero se licenció en artes, era un buen músico. Lutero, de hecho, compuso grandes himnos, hermosos himnos que hoy se cantan en la Iglesia Católica, en Alemania, los himnos de Lutero. Pero, cuando él estaba cursando derecho, en un viaje, en el bosque, se vio amenazado por una tormenta eléctrica, cayó un rayo cerca de él y él le pidió a Dios que lo salve de esa situación y que él le entregaría la vida como sacerdote. La cuestión es que Lutero se salvó y cumplió, ingresó a la Orden de los Agustinos, del prior de la Orden que se llamaba Staupitz. Staupitz. Un prior realmente muy extraño porque fue casi que el protestantismo es hijo de ese prior. Porque ese prior lo mandó a Lutero a estudiar Biblia y lo mandó a Roma a revolucionarla. Entonces, es como que Lutero muchas veces le decía a Staupitz, pero si usted me mandó a revolucionar la Iglesia. Ahora, ¿de qué se queja cuando el cardenal Tomás de Bío se quejaba de Staupitz, el prior de la Orden, por los desastres que estaba haciendo Lutero? ¿No? Bueno, si Lutero hoy viera que el Papa Francisco visitó muchos lugares emblemáticos en Suiza del luteranismo, que celebró los 500 años de la Reforma junto con el presidente de la Unión de Iglesias Protestantes en Europa, que en el 2001 la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana firmaron lo que se llama un un documento conjunto de fe entre la Comisión Ecuménica de la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, se llamaba Declaración Conjunta sobre la Justificación de la Fe. Así la pueden buscar en Internet. Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe, donde la Iglesia Católica, en consonancia con el Concilio Vaticano II, reconoce la Justificación por la Justificación por la Justificación por la Sola Fe, Como central en el Cristianismo. La Justificación por la Sola Fe. Claramente entendiendo bien la Justificación por la Sola Fe, mediatizada por la Tesis sobre la Justificación, en Barth que escribiera un compañero de teología de Joseph Ratzinger que se llama Hans Kühn tratando de conciliar la doctrina de la justificación en el concilio de Trento y la doctrina de la justificación en Karl Barth exponente del luteranismo en el siglo XX si Lutero viera además que se cantan himnos luteranos en la iglesia católica que en el concilio Vaticano II se le dio a la Biblia una centralidad parecida a la que le daba Lutero la comunión bajo las dos especies predicada por el mismo Lutero, el sacerdocio universal de todos los santos la Biblia como centro espiritual de la fe cristiana si Lutero viera todos los avances que fue haciendo la iglesia católica en pos del protestantismo porque hay que decir la verdad en este punto cada vez que la iglesia católica fue cambiando algo lo fue haciendo en el sentido protestante es decir siempre que fue cambiando una estructura una modalidad lo fue haciendo en el sentido en el que la iglesia protestante ya lo había hecho y seguramente eso a Lutero le traería muchas alegrías si supiera además que un cardenal que él tantos problemas tuvo con los cardenales un cardenal que se llama Walter Casper por ahí lo tengo que tener el libro del cardenal Casper acá está mire acá está el libro es un hermoso libro del cardenal Martín Lutero una perspectiva ecuménica publicado en el 2017 a 500 años de la reforma de Lutero cardenal Walter Casper de la escuela superior de filosofía y teología de Ballendorf Alemania bueno Lutero no dejaría de sorprenderse de todo lo que fue consiguiendo su figura en la historia del cristianismo no solo en la reforma protestante no solo en la revolución francesa no solo en la democracia moderna no solo en el nacionalismo moderno no solo en la construcción de los nacionalismos en el espíritu de la paz de Webfalia en el origen del capitalismo diría Max Weber también el protestantismo es el espíritu del capitalismo diría Max Weber ¿no? es decir es imposible exagerar la figura de Lutero es imposible que alguien diga que vamos a hablar de Lutero y que vamos a hablar de alguien más de un teologuito cualquiera de un curita de barrio de un curita medieval cualquiera de un párroco de morondanga ¿no? o sea cada vez que hablemos de Lutero vamos a hablar de una de las figuras centrales de Occidente ¿no? de una de las figuras centrales de Occidente y claro este Lutero a su vez ha desarrollado una teología que es que ha marcado ¿no? un sendero para todos nosotros es imposible es imposible hoy hablar de Lutero sin hablar de su teología y para hablar de la teología de Lutero yo voy a desarrollar dos conceptos y después se la dejo a Tere y después vamos a desarrollar más de la filosofía de Lutero vamos a desarrollar la filosofía del lenguaje por un lado la filosofía del lenguaje en Lutero y el problema ontológico en Lutero entonces la filosofía del lenguaje y el problema ontológico que son los senderos de la filosofía moderna para eso vamos a explicar semiótica la semiótica es el estudio de los signos dentro de los estudios de los signos vos tenés tres ramas la sintáctica la semántica y la pragmática la sintáctica es el estudio es la ciencia que estudia la relación de un signo con otro signo es la sintáctica por ejemplo decir que el punto va después de la letra es una relación sintáctica que la coma va después del punto es una relación sintáctica la semántica es la ciencia que estudia la relación del signo con el designado que da como lugar al significado y la pragmática es la ciencia que estudia la relación del signo con el intérprete en la estructura morfológica del lenguaje se puede estudiar el lenguaje en relación con el lenguaje mismo y hacemos hermenéutica sintáctica como Schleiermacher o estudiamos el signo a la luz del intérprete es decir de las pulsiones del devenir de la historia y somos hegelianos entonces en la filosofía o sos Schleiermacher y seguís a Schleiermacher y estudias la sintaxis el lenguaje como sintaxis o estudias el lenguaje como expresión de una historia y sos hegeliano en Hegel reina la pragmática y en Schleiermacher reina la sintáctica bueno Lutero es el teólogo de la sintáctica ¿por qué Lutero es el teólogo de la sintáctica? porque Lutero va a desarrollar el concepto de sola escritura y de escritura ea ipsa interprets escritura ea ipsa interprets es decir la escritura se interpreta a sí misma en contra de la iglesia católica que sostenía el principio scriptura interprets eclesiam o sea la escritura es interpretada por la iglesia entonces allí donde en la escritura hay un texto oscuro es aclarado por la autoridad del magisterio es la postura católica en ese sentido la tradición es la llave hermenéutica de la escritura o sea hay que interpretar la escritura a la luz del horizonte hermenéutico de la tradición católica quiere decir que la iglesia católica hace una interpretación pragmática de los textos pragmática porque se resuelven históricamente según el magisterio católico en cambio Lutero es el padre de la hermenéutica dice George Gadamer Hans George Gadamer porque Gadamer dice que en Lutero surge lo que en Schleiermacher va a ser la desregionalización de la hermenéutica así el estudio del texto como texto y en ese sentido la sintaxis es la que manda porque es la sintaxis el estudio del signo en relación con el signo mismo entonces si un texto de la biblia es un signo debe ser interpretado por otro texto de la biblia como otro signo entonces la que estudia la relación del signo con el signo es la sintaxis entonces la que estudia la relación de un texto bíblico con otro texto bíblico es la hermenéutica luterana Lutero va a decir que un texto bíblico oscuro debe ser interpretado por otro texto bíblico que sea claro sobre esa temática y que la biblia interpreta la biblia significa que vos para entender un versículo tenés que acudir a otro versículo y para entender un capítulo tenés que acudir a otro capítulo y para entender un libro de la biblia tenés que acudir a otro libro de la biblia y que dentro de la biblia está toda la llave hermenéutica la iglesia católica no va a hacer mucho ese trabajo sistemático de la teología sistemática que es estudiar la biblia a la luz de la biblia misma en general la edad media es el estudio de las sentencias de Pedro Lombardo y es estudiar la biblia a la luz de lo que han dicho los padres de la iglesia en general todavía hoy el catolicismo hace en su dogmática un estudio de la biblia a la luz de lo que dicen los padres de la iglesia que estará mejor o peor eso está fuera de discusión ahora si es un mejor o un peor método lo que hace el protestantismo con el principio sola escritura es estudiar la biblia a la luz de lo que la misma biblia dice entendiendo que la biblia es la máxima autoridad en cuanto a fe y conducta el protestantismo no sostiene para nada que la biblia es la única regla de fe y conducta eso no sostiene la reforma sostiene que es la regla infalible de fe y conducta pero no la única o sea que en la reforma hay lugar para la tradición hay lugar para el magisterio hay lugar para las confesiones de fe hay lugar para las interpretaciones históricas hay lugar para los padres de la iglesia hay lugar para la escolástica hay lugar para todos ellos pero a la luz de lo que dice la biblia la interpretación científica de la biblia esa hermenéutica va a deshistorizar la interpretación de la biblia le va a quitar densidad histórica y la va a refugiar en el estudio hermenéutico es decir a partir de lutero la fe comienza a refugiarse en las universidades son las universidades donde se estudia filología y hermenéutica y filosofía clásica donde se va a desarrollar el estudio de la biblia ya deja de ser la biblia una cuestión de este filósofos medievales y comienza a ser el estudio ¿no es cierto? de filósofos seculares filosofía secular que ya nace en el siglo en el siglo XIII ¿no? ya en el siglo XII a decir del nacimiento de los intelectuales como un nuevo oficio medieval explicado por Jacques Legoff que murió hace tres años bien a merced de todo esto la interpretación teológica comienza a perder pulsiones históricas contextos la tragicidad de la vida y el cristianismo se vuelve a convertir en una religión del libro en la religión del libro donde la fe está encerrada en un libro la fe ya no es la que se deposita en el pueblo la iglesia católica dice el pueblo es el depósito un fidei ese pueblo que transmite su fe históricamente sino que la fe queda encerrada en un libro y eso es propio de la reforma protestante por eso todos los protestantes bien llamados son un poco hermeneutas son un poco hermeneutas y después tenemos la ontología de Lutero donde hay una dualidad entre la interioridad y la exterioridad y acá nos vamos a detener un poquito en el tema de la interioridad y la exterioridad para Lutero hay una dicotomía entre la fe y las obras la fe es la interioridad del sujeto que cree y las obras son la exteriorización de esa fe en la época de Lutero la iglesia católica había exteriorizado demasiado la religión la religión pasaba más por las peregrinaciones a Roma la colección de reliquias la compra de indulgencias las obras de caridad las procesiones las misas los sacramentos y todo lo que tiene la vida externa del cristiano es decir todo lo que el cristiano hace visiblemente para para el exterior reinaba la cristiandad es decir la cristiandad era la gran ecúmene que cohesionaba a Europa como occidente la gran ecúmene donde había catedrales cristianas calles cristianas reliquias cristianas tradiciones cristianas soldados cristianos guerras cristianas museos cristianos catedrales cristianas todo era cristiano menos el corazón todo era cristiano menos el corazón entonces esa 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 mirada exteriorista de que todo tiene que tener que todo tiene que estar sellado por el cristianismo se habían olvidado de lo más importante que era el corazón que se renueva por la predicación del evangelio la baja escolástica estaba más preocupada por estudiar cuántos ángeles podían girar alrededor de una aguja que predicar la centralidad de la gracia y el evangelio y esa tradición le llega a Lutero a partir de Gabriel Biel Gabriel Biel discípulo de Guillermo de Ocam o sea que Lutero es un agustino franciscano es alguien que viene de la teología agustina franciscana ¿no? así la teología franciscana a partir de Dunez Cotto fue estudiando la teología de San Agustín de una manera muy particular distinta a la teología tomista entonces tenías la teología de San Agustín apropiada por los franciscanos y por los dominicos los dominicos tenían una teología más conservadora y medievalista y la teología de los franciscanos era más modernosa estaba mirando más hacia una new theology hacia una nueva teología y Lutero va a recuperar la vida interior y va a decir si no hay fe que no haya nada si no hay fe en la vida cristiana no me sirve la procesión no me sirve la imagen no me sirven los santos no me sirve la virgen si no hay fe no me sirven las reliquias si no hay fe no me sirve la misa si no hay fe no me sirve el bautismo si no hay fe no me sirve nada si no hay fe en la iglesia que no haya nada no sé si me entienden tan extremo lo que es Lutero ¿no? la centralidad de Lutero es decir muchachos si no va a haber fe en el evangelio que no haya nada quememos las catedrales tiremos las reliquias quememos las biblias quememos todo si no va a haber fe en la iglesia que no haya nada porque el centro de cristianismo es la fe están perdiendo el tiempo con las procesiones están perdiendo el tiempo con las reliquias están perdiendo el tiempo comprando indulgencias porque eso son miren la definición de Lutero puntales para una fe vacilante puntales para una fe vacilante creer en la virgen creer en la virgen pero no tener fe en el evangelio es puntal para una fe vacilante creer en la procesión y en las reliquias y en los santos y estudiar cuántos ángeles pueden girar alrededor de una aguja o memorizarse la sentencia de Pedro Lombardo y no entender el núcleo de la fe evangélica que es la gracia es perder el tiempo dice Lutero es perder el tiempo es lo que dirá Kierkegaard después jugar a ser cristiano jugar a ser cristiano entonces Lutero descubre el cristianismo que es la religión interior la cristiandad es la religión exterior de la que en México le llaman los cristeros les interesa más quién gobierna México que quién gobierna los corazones les interesa más qué nombre tienen las calles en México que los cristianos que si el Espíritu Santo está reinando no en los corazones de los hombres tiene que ver con esa lógica cristera esa lógica tradicional carlista hispanista ¿no es cierto? del Cristo imperial del Cristo que gobierna los cuerpos del Cristo que gobierna el mundo pero no el Cristo que gobierna los corazones entonces dibujan a Jesús como el emperador romano Jesús Cristo vendría a ser como el discípulo de Dioclesiano ¿no es cierto? algo así y el Papa un sucesor del sumo pontífice romano que era el emperador romano bueno esa es la religión imperial la religión imperial jibelina es la que se edifica en base ¿no es cierto? a la conquista y el dominio bueno Lutero no es la teología de la gloria no es ese Cristo imperial que es la gloria de Cristo gobernando sobre el mundo sino que es la teología crucis la teología crucis es el Cristo crucificado el Cristo que con la locura destruye la razón que con la debilidad destruye a los imperios que con la locura del evangelio destruye la soberbia de la filosofía eso es Lutero Lutero es básicamente ese teólogo paradójico que destruye con la paja del evangelio la altivez de la filosofía que destruye con la pluma de un cura de barrio el gran imperio de Carlos V que destruye con la predicación de la palabra de Dios del evangelio y de una vana traducción del evangelio al alemán todo el corpus escolástico medieval de tres o cuatro siglos que destruye con un solo acuerdo el orden medieval y ese hombre ese hombre que se enfrentó a los dos hombres más poderosos de la historia al papa y al emperador al papa y al emperador porque enfrentarse al papa francisco hoy eso no es mérito de nadie confrontar con el papa francisco hoy no es ser valiente hoy cualquiera puede hacer un video y carajearlo al papa y decir el papa es esto el papa es aquello y el papa es así y es asá todos hacen videos contra el papa porque hoy pegarle al papa es fácil pero andá a pegarle al papa en esos días de la edad media donde la iglesia controlaba todo andá a hacer videíto contra el papa de aquel entonces león león décimo eh andá a publicar cosas en contra de león décimo bueno eso es lo que hizo Lutero Lutero no se enfrentó a al papa francisco se enfrentó al león décimo no jocundo papa de los medicis y claramente ponen la centralidad la gracia y el evangelio y la fe esa es la gran conquista de Lutero poner en el corazón del debate teológico de nuevo el evangelio la fe y la gracia entonces Lutero les vino a decir a los teólogos medievales miren muchachos no importa cuántos ángeles pueden girar alrededor de una aguja si ustedes no saben que es el evangelio se van a ir al infierno igual es este Lutero que recupera la vida interior que recupera la vida del sujeto que recupera la subjetividad de la fe credo significa creo pero credo también es el objeto de la fe credo es el acto de creer subjetivo y credo es el objeto de la fe el catolicismo es la religión del objeto de la fe porque está basada en el contenido el protestantismo es la religión del sujeto porque el protestantismo es la religión que edifica al hombre como sujeto de la fe te construye como sujeto crítico de la fe te construye como sujeto intérprete de la biblia te construye como sujeto de la relación el protestantismo te construye como sujeto el catolicismo te edifica como persona es el estudio que hace Jacques Maritain en tres reformadores el protestantismo hace sujetos el catolicismo crea personas es la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo así que ahora con esta ya no tan breve introducción ya no tan breve introducción vamos a escuchar a nuestra amada Tere hacer su desarrollo su estudio seguramente ya va a presentar hay un texto que ha escrito no sé cómo lo vas a desarrollar Tere y después continuamos nosotros gracias Jonathan voy a presentar pues es prácticamente un resumen del capítulo 4 de crítica de la razón crítica le voy a pedir al pastor Néstor que me ayude leyendo cuando yo le indique por favor y a ver como le claro que sí aquí estoy yo te aviso gracias entonces comenzamos ¿lo ven bien ahí? sí bueno es crítica de la razón crítica Jonathan Ramos y desde el título de este capítulo vale la pena este darnos cuenta de algún de un detalle ¿no? una buena teología que la hicieron mala filosofía es decir que trasladaron esta subjetividad de las que de la que nos habló Jonathan esta interioridad esta libertad interior a nivel teológico espiritual a la filosofía y de ahí a la política y a la economía y a todo entonces también puede ser ética o filosofía de la historia como fue cambiando la conducta o la percepción de lo que era la ética y las manifestaciones éticas y Lutero como sinónimo prácticamente de modernidad a partir de él vamos a ver a otros personajes como Kant Hegel Marx de manera principal pero muchos otros también y podríamos decir que lo que más se sabe de la modernidad pues es la reforma con la cual comienza la reforma fue en 1517 y se considera fin de la edad media 1520 y sus características se destacan por la imprenta la conquista de América el renacimiento la revolución científica y muchas cosas más en filosofía veremos muchas cosas más con la modernidad se funda una idea del progreso lineal diacrónico es decir que sucede en el tiempo ya no hay causas y efectos sino que sucede simplemente de manera indeterminada e indefinida y también vemos dualismo o contradicciones o tensiones en la modernidad entre una vida interior de fe y una vida exterior como obras y sacramentos en ese mismo campo de la fe de la religión vemos lo universal y lo contingente vemos la libertad interior y subjetiva y la exterioridad amenazante jerarquías obras tradición reglas normas Lutero reconoce la libertad como potencia absoluta porque se refiere a una libertad interior pero negada por la evidencia de una voluntad esclava o sea la voluntad está dañada el ser humano está dañado el ser humano es pecado y entonces tiene esa libertad como potencia absoluta pero una voluntad esclava y como la libertad es un factor de la voluntad pues ahí se ve limitada la libertad y podemos hablar de dos libertades la negativa cinco acción externa que es el pecado simplemente actuamos conforme a lo que queremos y el libre albedrío actuamos y podemos caer en el pecado muy fácilmente y la libertad positiva que es una proyección indefinida de actos libres bueno y para Europa la liberación será la ideología y entonces aquí vemos cómo va a comenzar a trasladarse la idea teológica espiritual de Lutero de la subjetividad hacia otros campos del pensamiento o de la vida humana en Lutero cuando la fe ha sido introyectada el hombre puede hacer lo que quiera porque lo que querrá será fruto de la fe que abraza entonces aunque el hombre es pecado si usa bien su libertad podrá actuar bien porque amará aquello en lo que cree y es como él ama y haz lo que quieras de San Agustín ama y haz lo que quieras qué cosa he de amar pues a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo amar a los otros como Cristo nos ha amado entonces haré lo que quiera porque lo que querré serán cosas buenas esto visto desde la religión desde la fe en auto Lutero entonces es autolegislación pero en escoto es voluntarismo ya lo vimos la sesión pasada en Kant es una ética puramente formalista donde qué debo hacer y qué debo esperar si hago algo bueno recibiré algo bueno es la típica frase injusta de que cada quien cosecha lo que siembra cuando en realidad vemos que no que no siempre cosechas lo que siembras puedes sembrar cosas buenas y sin embargo en la historia te puede ir mal según Kant la pericia ética lo haría digno de una felicidad acorde con la virtud piensa que si cada quien actúa de ese modo habrá una comunidad armónica entonces como que suelta la libertad a cada individuo para que cada quien haga lo que considera que es bueno y se supone que se crearía así la comunidad armónica donde efectivamente todos son buenos el sentido de la historia será según la intención de la naturaleza independientemente de lo que cada individuo haga porque finalmente pues todo mundo querrá hacer algo bueno según Kant en Hegel lo que funciona es la astucia de la razón el espíritu absoluto todo sucede por algo esto también lo escuchamos mucho que te dicen no, no te preocupes todo pasa por algo y cuando algo te escandaliza dices es que no es justo porque hacen eso no te preocupes todo sucede por algo tú fluye estos son pensamientos que vienen de Hegel con Smith la mano invisible el orden espontáneo de todas las cosas con Althusser todo esto es como un cristianismo inmanentizado hay un Dios que dirige la historia lo sepamos o no lo sepamos independientemente de nuestro conocimiento y nuestra voluntad las cosas pues un poquito también es paráfrasis de Hegel ¿no? está parafraseando de algún modo hay un Dios que dirige la historia con Marx en el manifiesto comunista se nota el idealismo histórico con la confianza ciega en la llegada de lo que se espera según Lowit la fe en la providencia se sustituye por la fe en el progreso y en Calvino la predestinación así es como fue respondiéndose al pensamiento teológico de Lutero al teológico y espiritual de Lutero desde la filosofía en suma se piensa que medios irracionales obtendrán al final fines racionales se diviniza la historia que parece tener razón y voluntad sin que el hombre intervenga y todo lo que viene siendo debe ser a ver me lees este fragmento querido pastor Néstor de palabras del libro crítica de la razón crítica de Jonathan Ramos por la historia que no es persona es cargada de inteligencia y voluntad y el hombre que es racional y libre se entrega al decurso histórico pasivamente ya no se pregunta hacia dónde deberíamos dirigir la historia sino hacia dónde se dirige la historia el hombre es hijo de la historia y no padre somos andados por la historia la doctrina de la total depravación y el servo arbitrio luteranos hace a los modernos suponer que hay que confiar al espíritu absoluto lo que ya no se puede confiar a la razón individual gracias entonces la teleología moderna es decir las cosas siguen sus fines sin causas ni efectos y la diacronía el fenómeno de que todo sucede en el tiempo son fundamentales en el concepto de progreso que se maneja en la modernidad y del libro de Kant filosofía de la historia en la página 40 Jonathan Ramos nos obsequia este fragmento nos lo lees pastor por favor por supuesto no es posible evitar cierta desgana cuando se contempla su ajetreo sobre la gran escena del mundo y a pesar de la esporádica aparición de la prudencia a veces a la postre se nos figura que el tapiz humano se entreteje con hilos de locura de vanidad infantil y a menudo de maldad y afán destructivo también infantiles a fin de cuentas no sabe uno qué concepto formarse de nuestra especie qué tan alta idea tiene de sí misma no hay otra salida para el filósofo ya que no puede suponer la existencia de ningún propósito racional propio en los hombres y en todo su juego que tratar de descubrir en este curso contradictorio de las cosas humanas alguna intención de la naturaleza que ellos ignoran gracias entonces como ven el ser humano hará todo el bien posible pero a veces no lo logrará y sin embargo la naturaleza lo va a acomodar de manera que se cumplan las intenciones de la naturaleza en Kosele historiador alemán él sustenta una tesis histórica fundamental la brecha entre la experiencia y la expectativa que el autor designa como aceleración aumenta cada vez más en los tiempos modernos y para Proudhon un filósofo anarquista francés la tarea de la revolución es desfatalizar la providencia el hombre reemplaza a Dios y la fe en el progreso humano reemplaza la fe en la providencia toda la comprensión tradicional de la historia depende de la distinción entre voluntad divina y humana entre planes ocultos y esfuerzos visibles entre la acción por necesidad y la libertad personal de elección entonces va a haber una tensión entre la providencia y la actuación humana según Proudhon ahora en este capítulo cuarto Jonathan nos lleva de una manera súper interesante a las diferencias entre griegos y cristianos judíos y cristianos griegos y judíos para que vayamos viendo cómo usamos la cabeza por cultura de qué manera pensamos a partir de la cultura de la que proviene todo todo el conocimiento la metáfora del círculo del eterno retorno en los griegos la historia lineal hacia la meta en los cristianos el pasado el pasado en los griegos el porvenir en los cristianos entre judíos y cristianos según Heidegger ese semita protestante se ve que los judíos miran al futuro en espera del mesías entonces son progresistas los cristianos miran al pasado cuando ya vino el mesías entonces por eso son conservadores y entre griegos y judíos está la naturaleza y la vista y en los judíos el oído en los griegos el presente permanente el eterno retorno y en los judíos las historias en los griegos la razón pura en los judíos la razón histórica griegos lo evidente judíos piden señales ya no es lo evidente no se conforman con lo evidente y con la naturaleza sino que quieren señales con los griegos las estructuras con los judíos los relatos con los griegos el texto con los judíos la palabra con los griegos la razón con los judíos la fe con los griegos lo visual con los judíos lo auditivo con los griegos se fija al ser en conceptos y con los judíos se toma en cuenta el decurso la noción de historia y el futuro ahora nos lees esto por favor Néstor por supuesto el historiador el historiador clásico pregunta ¿cómo llegó a ocurrir tal cosa? el moderno ¿hacia dónde vamos? y esta ruptura se produce merced a la concepción cristiana del mundo el historiador griego solo mira hacia el pasado el profeta en cambio es vidente en la caja de los males creada por Zeus Pandora descubre la prognosis el futuro que es la peor catástrofe para el griego porque rompe con la unidad del tiempo cíclico el futuro no puede ser nunca algo incierto que está por delante sino como la promesa del eterno retorno en cambio las profecías hebreas forjaron el concepto de futuro y la noción de historia y esto que sigue por favor vivimos entre el pecado y la redención entre las acciones humanas y la providencia se trata de una tensión entre el pasado y el futuro que es característico tanto de la historia sagrada como de la historia secular la fe cristiana fue sustituida en los tiempos modernos por la fe en la historia Dios se inmanentiza y con Lutero la naturaleza se desacraliza queda disponible para la técnica aparece Bacon Descartes el hombre histórico del cristianismo Cristo el Redentor no fue un maestro histórico sino el propio Dios hecho hombre en tanto que la razón interpretada como el devenir de los tiempos modernos no podía menos que manifestarse como perfección y progreso Occidente busca fundamentar un mundo espiritual capaz de realizar las metas de la libertad e igualdad sobre la base de dominar al mundo mediante la ciencia y la técnica y de producir riqueza a una escala cada vez mayor el hombre ya no vive en la tierra sino en la técnica la técnica ha devorado la tierra la ruptura con la tradición dio a la historia moderna su carácter revolucionario rupturista cronos se come a su padre la damnation memoria es el culto del hombre moderno construye quemando edifica demoliendo todo lo sólido se disuelve en el aire no queda rescoldo en el aire que el capitalismo no pueda mercantilizarlo hasta se dieron el lujo de crear opositores de disidencia controlada que a merced de una buena oferta pueden vender modelos culturales relatos o relojes abortos o identidades el capitalismo no puede no ser voraz porque para ponerle precio al hombre tiene que quitarle valor de Kant a Smith el paso del cielo a la moneda y detrás de la cortina solo el hombre hecho sujeto el sujeto hecho estructura la estructura hecha lenguaje el lenguaje relato el relato poesía la poesía pintura de museo museo destruido por una bomba musulmana que juega al deus ex machina con la crítica de la razón histórica de Dinti muchas gracias entonces como vemos con Lutero la política se interesó en lo temporal y no en lo eterno si quieres la paz prepara la guerra el monopolio eclesial pasa sus funciones al estado anticlerical las profecías se cambian por el pronóstico racional la filosofía de la historia con posibilidades finitas ya no importa la trascendencia la metafísica lo eterno la vida futura el más allá sino solamente se puede hacer filosofía de la historia con posibilidades finitas en el mejor de los mundos posibles diría Leibniz en el peor de los mundos posibles el pesimista de Schopenhauer para que unos vivan en el mejor mundo posible otros tienen que vivir en el peor mundo posible según Marx y así el mundo laboral y el método son más importantes que los descubrimientos porque al fin y al cabo cada quien de esos descubrimientos va a pensar lo que quiera les creerá o no les creerá cada quien desde su subjetividad aprovechará descartará o no tomará en cuenta el conocimiento lo importante es el método y el mundo laboral la ciencia y la técnica sustituye a la creación divina todo depende del ser humano y en el arte se buscan maneras de no sucumbir ante la verdad Nietzsche y Foucault para quienes es muy importante la voluntad individual y lo que cada quien piense y la palabra que cada quien diga por encima de la realidad con Kant la voluntad es buena por sí misma independientemente de lo que haga importa la verdad no seológica sobre la mente más que la verdad ontológica es decir no importa tanto lo que la cosa sea sino lo que la cosa es para ti la ética relacionada con la voluntad independientemente del bien si para ti es bueno basta con que para ti sea bueno independientemente del bien porque no puedes universalizarlo o sea tú lo universalizas desde tu subjetividad independientemente de una indagación filosófica o una discusión al respecto del valor de aquello si para ti es bueno vale y luego la inmanencia vía inteligencia con Ocam y vía voluntad con Escoto pienso lo que quiero hago lo que quiero y así se acelera el tiempo hacia el apocalipsis Lutero ve un enemigo en la iglesia católica la católica ve un enemigo en el padre de la reforma y esto podría sonar apocalíptico hacia la plenitud en la tierra con la revolución francesa se interpreta la aceleración del tiempo como una tarea para alcanzar el estado ideal en la tierra la libertad y la felicidad no quiere la plenitud en el más allá sino acá mediante la igualdad la fraternidad y la libertad y bueno de ahí surgen los derechos humanos la defensa de los derechos humanos que aspiran pues a eso igualdad fraternidad libertad felicidad aquí en la tierra y hacia el bienestar general el fundador de la economía política clásica Adam Smith que veía en la división social del trabajo el capitalismo consuma los tiempos finales es como si fuera la mejor estrategia para vivir en la tierra estrategia económica o modelo económico el capitalismo y bueno también como una nota cultural Jonathan Ramos nos regala en este capítulo 4 de crítica de la razón crítica edades de la humanidad con Agustín de Hipona antes de la fe es como la etapa infantil del ser humano en la fe cuando está en la edad madura y la bienaventuranza es ya la edad máxima y eterna que puede alcanzar el ser humano en cambio con Comte la religión es la etapa infantil la metafísica la etapa adulta y la ciencia positiva la etapa de madurez y sabiduría total la ciencia positiva ultramaterialista y para Kant la mayoría de edades la ilustración y para Hegel la senectud del espíritu absoluto interpretándose a sí mismo ahora nos lees esto es el último la última página por supuesto gracias Néstor se niega la gracia y se sobrevalora al hombre como señor de la historia no como señor que hace la historia visión humanista sino como el etos en el cual se desarrolla la historia para Lutero el hombre es incapaz de conocer la verdad y el bien dada su corrupción intrínseca y los defectos no éticos del pecado en consecuencia de lo único que puede estar seguro el hombre es de su propia seguridad la seguridad que es ontológica se convierte en certeza que es nociológica este es el giro hacia la modernidad la ley natural es imposible porque la razón no puede captarla ni la voluntad cumplirla todo se resuelve al margen del cumplimiento de cualquier ley incluida la divina según la certeza subjetiva que cada uno tenga de haber sido justificado por la mera imputación de los méritos de Cristo la subjetividad se convierte así en el lugar hermenéutico de toda verdad y viene desde Lutero hasta Hegel el hombre es un reconciliado de antemano muchas gracias Néstor pues sí como se ve ahí lo que lo que ha pasado de la antigüedad de la edad media a la modernidad es que de ser todo teológico todo pensamiento centrado en la religión o del gobierno de la religión y unidad de estado religión pasamos al individuo entonces se toma en cuenta al sujeto que es capaz de pensar que es capaz de decidir que es capaz de interpretar que es capaz de tomar sus propias decisiones y eso está muy bien eso está muy bien lo malo es que el ser humano se decepcionó de sí mismo en ese esfuerzo de deslindarse del poder de Dios digamos de dejar de asumir la responsabilidad sobre la historia creyendo que la asumía llega a un extremo de subjetividad donde vale más lo que interpreto que lo que la cosa es y sobre todo Hegel a mí bueno entre Kant y Hegel el asunto con Kant o cómo se le usa a Kant es que si para ti es bueno hazlo que seguramente ha de ser bueno para todos y no hay juicio ¿no? y con Hegel todo pasa por algo no te asustes ni te alarmes todo pasa por algo y al final la historia nos pasa por encima en lugar de que eso que se pretendía de que fuéramos sujetos capaces de llevar la historia sin obedecer ciegamente a una religión ahora resulta que somos incapaces porque no hemos podido llevar adelante la historia con justicia entonces al final de la modernidad hay tal decepción del ser humano que lo que viene es una depresión no creer en la razón y ahora todo descansa en la tecnología y ya no somos llevados por todo pasa por algo de Hegel el espíritu absoluto sino que el espíritu absoluto resulta ser la tecnología donde estamos metidos en la caverna de Platón y bueno así es como lo entiendo es un compendio ese ese capítulo 4 de este libro es un compendio de los pensadores más destacados de la modernidad y yo felicito a Jonathan Ramos una vez más por todo lo que nos ha dado es impresionante gracias Jonathan muchas gracias Tere por tu interpretación realmente correcta del capítulo yo sé que es un desafío interpretar el capítulo delante del autor del capítulo hasta es un poco incómodo por eso sé que muchos no se habrán animado a proponerse como lectores ahora vamos a tocar un tema que es fundamental que es la idea de progreso en la modernidad como surge la idea de progreso en la modernidad porque el libro se llama Crítica de la razón Crítica Critique de la razón Critique Historia y Metapolítica del Progresismo y para eso hemos tratado de dilucidar el origen del concepto de progreso en la modernidad claro yo asocio el concepto de progreso con la noción de tiempo indefinido ¿no es cierto? de tiempo indefinido de futuro indefinido el futuro radiante de la historia la inmanentización de las promesas del apocalipsis en la historia secular la visión del filósofo como un profeta que trata de estudiar el advenir de un futuro incierto que se avecina las leyes de la historia la providencia la confianza en el futuro radiante de la historia que va de la mano de la teoría de la depravación total es decir como el hombre está depravado en su naturaleza los modernos al ser luteranos todos van a descubrir en la historia el futuro elpidológico es decir elpidos significa esperanza el futuro elpidológico el futuro esperanzado no viene de la mano de que los hombres son libres y hacen la historia por eso esta es una crítica muy profunda a Manette Tullian que concibe a la modernidad como humanista porque el hombre está en la centralidad pero como sujeto pensante no como sujeto volitivo no como sujeto libre sino como sujeto pensante pero el hombre sucede lo que viene pasando entonces se convierte en un conservador el moderno cuando dice lo que pasa es lo que tenía que pasar no podía pasar otra cosa hay una necesidad en la historia las cosas pasan como tienen que pasar y no pueden pasar de otra manera entonces por ejemplo Voltaire escribe un libro que se llama Cándido en Cándido aparece señor Panglos la palabra Panglos significa el que todo lo justifica pan todo glosa explicación justificación entonces el señor Panglos habla con un tipo que le dice che pero mira en África acaba de morir 20.000 personas de hambre no bueno pero esto esto tiene un sentido esto tiene un propósito y es que Dios quiere tocar el corazón de los hombres che pero mira hay una epidemia en el norte de Noruega y se están muriendo niños enfermos no pero eso tiene el propósito de que los cristianos puedan ser solidarios che pero mira hay guerras hay hambre hay injusticias en el mundo no pero todo tiene un sentido cándido quédate tranquilo yo te lo explico entonces es como que cándido se desespera porque ve que el cristianismo es tratar de justificar todos los males de este mundo sin culpar a Dios por todo ello y claramente esta confianza en que la historia marcha hacia un determinado punto independientemente de lo que los hombres hagan va a estar muy presente en el progresismo del siglo XX por ejemplo claramente los montoneros van a decir vea vea que cosa más bonita Ortega dio la vida por la patria socialista te acordás ahí Lizardo cuando muere Ortega Peña las columnas de Lerb y de montoneros cantan al son de digamos la digamos la heroicidad de aquel que entrega la vida por la causa porque en definitiva está sembrando con su sangre el camino de la victoria y esto está muy presente por ejemplo en el prólogo que escribe Sartre al libro de Franz Fanon Los condenados de la tierra donde Sartre dice cuando un esclavo mata a su amo nace un hombre libre y queda un hombre muerto el mundo el mundo marcha hacia el socialismo y los mercenarios lo único que pueden hacer es retrasar su proceso el Che Guevara en crear dos tres muchos Vietnam dice también que puede hacer un mercenario contra un joven revolucionario acaso no marcha el mundo hacia el socialismo esa idea de que el mundo marcha hacia el socialismo está muy presente esa idea elpidológica de que la historia marcha hacia el futuro radiante son metarrelatos que van a ser destruidos por la postmodernidad es por eso que es imposible ser postmoderno y progresista a la vez ya me cansé de explicarlo estoy harto de ver videos de gente que dice que nosotros somos enemigos de la postmodernidad la postmodernidad no existe nosotros somos rivales del progresismo el progresismo es lo que está destruyendo la humanidad la postmodernidad no dejó de ser una moda de intelectuales artistas y poetas del siglo de finales de la década del 80 y ahora lo que vamos a hacer que es un poco lo que me gustaría y escuchar a Néstor también porque hablar de Lutero con Néstor acá es un poco también una falta de respeto porque Néstor que es uno de los grandes teólogos del continente tiene mucho para decir entonces yo quería ofrecer un trabajo que es que Néstor pueda leer del capítulo de la página 86 a la página 91 el texto no sé si Tere vos lo podés poner al texto y escuchar en la medida en que a Néstor le vayan surgiendo también sus interrogaciones esta idea del futuro radiante de la historia y de cómo esa pregunta kantiana de hacia dónde se dirige la historia o qué es lo que debemos esperar tiene que ver un poco con la proyección de esta providencia de esta predestinación de esta idea de que hay pueblos que están destinados que el espíritu absoluto reposa en algunos pueblos para llevarlos a una historia radiante donde dice junto al imperativo categórico desde ahí hasta la página 91 donde habla de un plano oculto de la naturaleza hasta ahí vamos a a leer Néstor querido te animás escuchamos tu lectura y tu interpretación aquí voy junto al imperativo categórico con que responde a la segunda de sus famosas interrogaciones filosóficas la del qué debo hacer can acuña a otro para contestar a la pregunta de qué me cabe esperar el formalismo ético kantiano viene a cumplimentarse con un imperativo elpidológico se trataría de un imperativo de la esperanza para que se entienda elpidológico viene de la palabra griega el pis que significa esperanza pues esperanza es el significado de la palabra griega elpidós la formulación de dicho imperativo elpidológico recaería o rezaría más o menos así obra como si todo dependiera únicamente de tu buena voluntad confiando casi al mismo tiempo en que alguna instancia distinta de la casualidad y el ciego azar esto es un destino providencial y propicio que cuenta con capacidad para ello administrará consecuentemente también intencionados esfuerzos con la culminación de tus afanes una vez que ya ha fijado el rumbo a seguir merced al imperativo categórico intentando guiarse únicamente por ese instrumental que le brinda la mera forma de una legislación universal sin poner sus miras en materia u objeto a algunos el sujeto moral kantiano tiene derecho a esperar que la ruta del deber lo conduzca hacia un mundo mejor en donde no solo esté satisfecho consigo mismo sino también con su estado dado que su pericia ética lo haría ser digno de una felicidad acorde con la virtud para decirlo con palabras del propio Kant el ser humano ha de proceder como si todo dependiera de él y solo bajo esta condición puede permitirse albergar la esperanza de que una sabiduría superior concederá consumación a su bien intencionado esfuerzo el individualismo no puede generar una comunidad organizada Kant no quiere renunciar al individualismo por lo tanto necesita confiar en un orden espontáneo que cree una comunidad donde se articulan la suma de los individualismos que en ella habitan poco imaginan los hombres en tanto que individuos e incluso como pueblos que al perseguir cada cual su propia intención según su parecer y a menudo en contra de los otros siguen sin advertirlo como un hilo conductor la intención de la naturaleza que les es desconocida y trabajan en pro de la misma este descuido de la pregunta por el caso es decir por la naturaleza de la conducta y por el bien común nace con escoto lo desarrolla Lutero pasa por Kant y culmina en la doctrina de la astucia de la razón en Hegel la mano invisible en Smith donde los vicios privados generan virtudes públicas y el orden espontáneo de la escuela austríaca es cristianismo inmanentizado dice Althiuser la doctrina de la astucia de la razón es el fundamento de la razón instrumental es decir la suposición de que medios irracionales obtendrán al final fines racionales la astucia de la razón es la expresión que introduce Hegel para conciliar su concepción de la historia como desarrollo racional en última instancia con la idea del desarrollo en el mundo del designio divino con los aparentes retrocesos de irracionalidad que aparecen a menudo en las acciones humanas o simplemente con los intereses meramente particulares y egoístas de los agentes históricos cuestión sostenida por Walter Benjamin en el Angelus Novus pese al carácter particular o irracional de estos objetivos el fin último de la historia lo sepan o no los hombres es un fin universal y no es otro que el desarrollo pleno de la razón Hegel interpreta de hecho la historia igual como hace Agustín Dispone en la ciudad de Dios en sentido providencialista esta divinización de la historia que parece tener razón y voluntad genera en el progresista la idea de un deber el no revelarse frente a la voluntad del decurso histórico por lo que la viene siendo debe ser y la historia fáctica se convierte en deóntica o sea el hecho se vuelve de ver el progresista se convierte en conservador y la historia que no es persona es cargada de inteligencia y voluntad y el hombre que es racional y libre se entrega al decurso histórico pasivamente esta providencia con la que se resuelve el sentido de la historia da un giro metafísico en el concepto de historia ya que los modernos ya no se van a hacer la pregunta ética atomista hacia dónde deberíamos dirigir la historia sino la pregunta metafísica hacia dónde se dirige inevitablemente la historia este es el postulado central de la filosofía de la historia que por supuesto es de corte hegeliano que da origen a la metapolítica del progresismo un estructuralismo entiendan amados que ya no concibe al hombre concreto como un sujeto libre que con su praxis hace la historia si preguntamos ahora por qué medios cabría mantener e incluso acelerar este incesante progreso a mejor pronto se ve que tal éxito que llega a perderse en la inmensidad no dependerá tanto de lo que hagamos nosotros por ejemplo de la educación que demos a la juventud y del método con que nosotros hemos de proceder para conseguirlo cuanto de lo que haga la naturaleza humana en nosotros y con nosotros para forzarnos a seguir una vía al que difícilmente nos obregaríamos por nosotros mismos pues sólo de esa naturaleza o más bien de la providencia porque se requiere una sabiduría suprema para cumplir tal fin no son los hombres sino la humanidad la que progresa pero si el progreso es inevitable entonces el hombre no es libre es hijo de la historia pero no padre duro es andar por la historia pero más duro es ser andado por ella ardir de la razón o astucia de la razón es según Karl Lowy el nombre racional con que Hegel designa la divina providencia una nota curiosa es que el romanticismo que prácticamente sirve como una antesala para el desarrollo de lo que después era el progresivismo tenía esa característica de orden providencialista de la historia la mayoría de los autores romanticistas alemanes hablaban de la providencia vean la providencia como una realidad óntica algunos la asociaban como atributo de la deidad en este caso como lo haría el teólogo clásico la providencia es un atributo una manifestación de la deidad pero parece que para los romanticistas tardíos el el atributo de la providencia se convirtió en ente en sí mismo lo que antes era adjetivo se volvió sustantivo de ahí entonces que ese concepto de la providencia como entidad autónoma de la deidad sea la antesala para el voluntarismo de Schopenhauer que por cierto está muy enraizado en el vitalismo de Nietzsche que como sabrán es un filósofo importante para la construcción del del progresismo no sé cómo tú lo miras Jonathan esa aseveración claro Nietzsche es un gran lector de Schopenhauer confeso lector del mundo como voluntad y representación y claramente la posmodernidad se ha visto muy deudora del pensamiento de Nietzsche excelente entonces continuamos la lectura ¿verdad? sí hasta la página 91 Amado ok dice desde este punto de vista providencialista cristiano o idealista la historia tiene un sentido y un fin último ignorados tanto por los pueblos como por los individuos concretos que a pesar de los sucesos que parecen ser un retroceso se realiza inexorablemente en el conjunto de las acciones históricas según la pauta que marca una voluntad o una razón superior y poderosa Lobbitt cree que la fe en el progreso fue un sustituto de la fe en la providencia muy interesante es más fácil comprender la antigua fe en la providencia por medio de un análisis crítico de los presupuestos teológicos de la creencia secular en el progreso que al revés desarrollar la creencia moderna en el progreso desde una teología de la historia más antigua el progresismo concibe la historia lineal como cristiano pero sin la iglesia cristiana como su depositum fidei sino el estado la secularización século es siglo en latín significa darle al estado lo que en el medio evo era de la iglesia para judíos y cristianos historia significa la historia de la salvación en cuanto tal es un asunto de profetas y predicadores el factum de la filosofía de la historia y su pregunta por un sentido último surgió de la creencia escatológica en un fin último de la historia de la salvación hay un dios que dirige la historia esa fue la crítica de Althusser a Marx que niega al espíritu absoluto pero sigue creyendo que la historia tiene una dirección y preguntaba a Althusser ¿y quién dirige entonces la historia? pero Karl Lobby señala con buen acierto que Marx fue ante todo un judío digno del antiguo testamento el viejo mesianismo y profetismo judíos que permanecieron inalterados a pesar de dos mil años de historia económica y la fe judía en una justicia absoluta explican la base idealista del materialismo histórico bajo la forma de aparentes predicciones científicas el manifiesto comunista conserva el inconfundible rango de la fe la confianza ciega en la llegada de lo que se espera hago una acotación y una nota acá es llamativo y curioso ya hablando como teólogo que dentro de la concepción reformada y también dentro de la concepción posterior de las distintas líneas posteriores a la reforma existe esto de la teología pactual que también tiene un referente en el dispensacionalismo que trata de rescatar el concepto de dispensación la dispensación es la manera como dios actúa o se relaciona con el individuo y la dinámica de la dispensación es la providencia recordando que aquí se está hablando del providencialismo como tal y de que la providencia ha sido sustituida por el progreso por el concepto de progreso pues bien el concepto de providencia en griego perdón el concepto de dispensación en griego es la palabra misma que se utiliza para economía o economían y por eso cuando se hablaba de la economía divina se estaba hablando de la dispensación divina de modo tal que atendiendo lo último que acabamos de leer la idea de que la visión económica de dios o la idea de la economía divina al quitarle a dios a la cultura solamente nos queda economía de ahí que el materialismo lo único que hizo fue quitarle la carga providencial que tenía la economía y entonces reducirla simplemente a la materia no sé qué qué te parece esa reflexión amigo mío bueno pensaba justamente que la palabra economía hace alusión a administración de la casa y claramente ese trabajo de administración de la gracia que es la economía de la gracia la economía de la salvación en la historia de la salvación es que dios va administrando los medios de la gracia hasta llegar a la redención total eso está muy presente en la profecía de las 70 semanas de daniel ahora esta visión profetista que es esa visión elpidológica de la historia queda en marx como el hombre administrando la materia es decir ya no es dios administrando la historia sino el hombre administrando la materia queda la estructura formal del razonamiento elpidológico pero se quita su fundamento es que si nosotros tenemos una esperanza es porque dios hace la historia es decir en el en el fundamento cristiano la esperanza viene de la fe porque la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve entonces en la edad media por ejemplo no hay filosofía de la historia ¿por qué no hay filosofía de la historia? porque la filosofía tiene como punto de partida la reflexión sobre el ente ahora el ente es un ente es un ser que está cerrado es un ente que tiene una delimitación una determinación ahora ¿qué determinación puede tener la historia si no ha terminado? entonces ¿cómo es posible pensar en la historia si la historia no terminó? entonces la pregunta del cristianismo es justamente que si nosotros hablamos de la historia y de un futuro radiante no es por la razón sino por la fe porque la fe es certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve es en esa fe que es el amor al esperado que nosotros vivimos en la esperanza de un futuro radiante pero en la modernidad donde ya se ha perdido la fe se trata de darle a la razón la esperanza ahora ¿cómo puede la razón tener esperanza si no ha cerrado la historia? ¿y cómo cierra la historia para el moderno? en Kant cierra con la digamos el quiebre que realiza la revolución francesa en la humanidad ese quiebre es el cierre de la historia y para Hegel es el fin de la historia ¿no? ese fin de la historia que después con Fukuyama también se va a realizar the end of the history es decir donde la historia cierra en sí misma y todo lo que suceda va a suceder en la modalidad del saber absoluto en Hegel o en la modalidad del capitalismo del liberalismo de la democracia liberal para Fukuyama digamos o sea no van a haber cambios en la historia todo lo que sucede sucederá así como viene sucediendo entonces una de las crisis fundamentales de la época contemporánea es justamente que al haber declarado el fin de la historia y la lucha al ser el motor de la historia porque la lucha de clases es el motor de la historia al no haber historia ya no hay lucha pero ¿qué es lo que sucede? si ya no hay lucha las industrias armamentísticas ya no pueden vender sus armas porque ya no hay guerras porque ya no hay historia entonces tiene que venir un secretario de estado que lo debes conocer Néstor que es Samuel Huntington hablar de la lucha de civilizaciones entonces dentro del esquema de la lucha de civilizaciones va a decir muy bien que ha sido obviamente que Bush ha sido un gran lector de Samuel Huntington la idea de la lucha entre occidente y oriente entre el islam y el cristianismo entonces ahí donde surge la lucha del islam con el cristianismo se vuelve a motorizar la historia y ¿qué es lo que termina con Samuel Huntington? con Samuel Huntington en la filosofía y con Bush en la política termina la postmodernidad ¿por qué termina la postmodernidad? porque vuelven a resurgir los fundamentalismos vuelve a resurgir el dogmatismo de la razón una razón dogmática fundamentada en la fe irracional pero de alguna u otra manera surge esta esta dialéctica de la razón surge esta dialéctica de clase surge esta dialéctica esta the cracks of the civilization esa lucha de civilizaciones en la cual el occidente y el oriente se vuelven a confrontar generando un nuevo despliegue de la dialéctica de la razón instrumental o de la crítica de la razón dialéctica o como dirá Augusto del Noche la modernidad prolifera en los medios pero ha perdido los fines es ahí donde yo considero que podemos ponerle una fecha al fin de la postmodernidad es el 11 de septiembre el 11 de septiembre cuando caen las torres gemelas se consagra el pensamiento de Huntington y se fundamenta el proyecto de Bush que es esa idea de volver a motorizar la historia como dialéctica de la lucha en función de un esquema progresista de la historia como el progresismo y la postmodernidad no pueden convivir yo pongo como fecha como fecha del nacimiento de la postmodernidad el mayo del 68 y pongo como fecha de la muerte de la postmodernidad el 11 de septiembre entre el entre el mayo del 68 en Francia y el 11 de septiembre en Estados Unidos esa es la época de la postmodernidad eso es que nosotros podemos hablar con Gilles Lipovetsky y Baudrillard y la era del vacío el crepúsculo del deber la crónica de una muerte anunciada y tantos otros autores como Foucault las palabras y las cosas historia de la locura en la época clásica el mismo Jean-François Lyotard y tantos otros hablar de la postmodernidad desde el mayo del 68 hasta el 11 de septiembre yo les permito hablar de postmodernidad desde el 11 de septiembre nosotros podemos hablar de un neoprogresismo de un progresismo globalista de un progresismo demo liberal de izquierda podemos hablar de un montón de cosas lo que no permito es hablar de progresismo y postmodernidad como fuesen sinónimos eso es lo que a mí me cuesta que entiendan los grandes difusores de las usinas de la opinión pública de la derecha progresismo y postmodernidad no pueden hablarse conjuntamente porque son proyectos antitéticos el progresismo es el proyecto moderno por excelencia y la postmodernidad es la negación de ese gran relato del progreso misivas que destruyen el capítulo 2 Jean-François Lyotard en su crítica a la condición postmoderna y la postmodernidad explicada a los niños básicamente eso es lo que hay dos grandes características que definen a la postmodernidad que es la promesa del fin de los metarrelatos y la propuesta del pensamiento débil pero sin duda alguna después en nuestra época nuestra época se caracteriza por la preservación perpetuación e invención de nuevos metarrelatos y esos metarrelatos especialmente en el progresismo se instauran bajo un pensamiento fuerte porque bajo la consigna del relativismo se impone un absolutismo del relativo que es un oxímono en sí mismo pero sin duda alguna es una característica paradójica de nuestros días como el relativista impone un discurso relativo a través de la absolutidad del relativo está muy interesante esto vamos a continuar entonces dale amigo vamos a continuar con la página 91 dice esta confianza en que la razón del espíritu absoluto reencauzará todo fenómeno de irracionalidad instrumental está presente ya en idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita en Khan de 1784 allí nos dice que no se imaginan los hombres en particular ni tampoco los mismos pueblos que al perseguir cada cual su propósito según su talante y a menudo en mutua oposición siguen insensiblemente como hilo conductor la intención de la naturaleza que ellos ignoran esta dirección impartida como sentido de la historia por parte de la naturaleza sería impartida por el espíritu en Hegel o por la predestinación en Calvino la doctrina de la total depravación y el servo arbitrio luteranos llevó a los modernos a confiar real o impersonal del espíritu absoluto lo que ya no se le podía confiar a la razón humana individual así lo dice Kant no es posible evitar cierta desgana cuando se contempla su ajetreo sobre la gran escena del mundo y a pesar de la esporádica aparición de la prudencia a veces a la postre se nos figura que el tapiz humano se entreteje con hilos de locura de vanidad infantil y a menudo de maldad y afán destructivo también infantiles a fin de cuentas no sabe uno qué concepto formarse de nuestra especie qué tan alta idea tiene de sí misma no hay otra salida para el filósofo ya que no puede suponer la existencia de ningún propósito racional propio en los hombres y en todo su juego que tratar de descubrir en este curso contradictorio de las cosas humanas alguna intención de la naturaleza que ellos ignoran esta teleología moderna es la diacronía fundamental del concepto de progreso el concepto de idea griego se combinó con la de la salvación por gracia predestinación cristianas y ambos contribuyeron decididamente a la interpretación moderna del mundo fundada en un ideal capaz de proyectar el futuro de la existencia humana hacia fines cada vez más elevados no existe una correspondencia entre la experiencia del pasado y del futuro y de este fenómeno Koselec sustenta una tesis histórica fundamental la brecha entre la experiencia y la expectativa que el autor designa como aceleración aumenta cada vez más en los tiempos modernos como todo aristotélico Kant supone que no hay movimiento de la voluntad sin causa final universal sin duda el alias más conocido de tal sabiduría superior suele designarse tradicionalmente con la expresión providencia divina y esa es la razón de que al buscar una condición de posibilidad para ese mundo mejor que representa el sumo bien ético Kant nos hable de un Dios cuya existencia tiene que ser postulada como una hipótesis o conjetura necesaria desde la perspectiva del sujeto moral en orden a ejecutar sus propias leyes prácticas su razonamiento es relativamente sencillo como no podemos conseguirlo por nosotros mismos ni contar con el concurso de la naturaleza el sumo bien solo es posible dentro del mundo en cuanto se asuma una causa suprema de la naturaleza que posea una causalidad conforme a la ley moral de ahí se sigue que resulta moralmente necesario asumir la existencia de Dios esta creencia impuesta por una exigencia moral cual es la de posibilitar aquello que propiciaría el cumplimiento del deber es lo que Kant llama fe racional para distinguirla de la fe revelada la idea como aspecto visual es la figura de la conciencia que aparece sucesivamente en la historia inmanente del decurso histórico es decir el progreso es el discurso escatológico sin redentor la esperanza cristiana sin Cristo la institución de la religión cristiana sin iglesia Lobby considera Proudhon un teólogo del progreso y como tal el crítico más radical de la providencia el teórico francés comprendió que el reconocimiento tanto del fatum pagano como de la providencia cristiana y el sometimiento del hombre a ellos son fundamentalmente incompatibles con la creencia en el progreso que al mismo tiempo es mundana y revolucionaria para Proudhon la tarea de las revoluciones es desfatalizar la providencia desfatalizarla amados porque se supone que si todo está todo depende de la providencia fácilmente se podría caer en el determinismo y como el determinismo tiene como extremo el fatalismo el objetivo obviamente de Proudhon era quitarle ese carácter determinista que podría entenderse en la idea de providencia el hombre reemplaza a Dios y la fe en el progreso humano reemplaza la fe en la providencia en principio parece imposible reducir la acción de Dios al trabajo del hombre es como vaciar el mar pues toda la comprensión tradicional de la historia depende de la distinción entre voluntad divina y humana entre planes ocultos y esfuerzos visibles entre la acción por necesidad y la libertad personal de elección en la teología de la historia los planes ocultos fueron atribuidos a Dios o como en la filosofía de la historia de Kant a un plano oculto de la naturaleza hasta ahí amado mío hasta ahí hasta ahí porque ese más o menos el texto habla de esa temática hasta ahí digamos se entiende lo que es el progreso entonces el progreso es creer que la historia marcha ineluctablemente indefinidamente hacia el futuro radiante de la historia eso va a estar en toda la modernidad Comte va a suponer que ese progreso llega a través de la ciencia Marx va a suponer que llega a través del trabajo Adam Smith va a suponer que llega a partir de la mano invisible Hegel va a suponer que llega a partir de la astucia de la razón Kant a través de la razón práctica o de la estética de la de la razón de la crítica del juicio o la imaginación trascendental la que nos hace presente el futuro en el presente como imaginación que sintetiza el presente y el pasado para el capitalismo la técnica para la ilustración la diosa razón son metafísicas de la historia dice Luis Althusser son metafísicas de la historia es decir la historia marcha hacia el futuro radiante y cada uno va a elegir los medios acá en la modernidad cada uno elige los medios a través de los cuales la historia llegará al futuro radiante nunca se pone en cuestión el futuro radiante parece que no leyeron a Jan Vista Vico que dice que la historia tiene corsi et recorsi marchas y contramarchas viste para mí el filósofo que más ha criticado la idea de progreso ha sido Walter Benjamin en tesis de filosofía de la historia cuando Walter Benjamin pinta el ángel un obus se dice cuando la historia mira hacia atrás en el ángel un obus no ve una historia lineal ve un paisaje de ruinas Nietzsche en la segunda consideración intempestiva dice que es eso de que la historia marcha ineluctablemente hacia un punto determinante un futuro radiante de la historia esos mejoradores de la humanidad así le llama a la burguesía progresista Nietzsche esos mejoradores de la humanidad le dice esa historia como marcha lineal hacia el progreso es materia bastarda para los historiadores idiotas dice Nietzsche el mismo Foucault que es rechazado en la escuela francesa de historia porque Foucault hace síntesis parciales de una historia que se deconstruye y se construye parcialmente todo el tiempo Foucault no había establecido nunca una historia lineal para Foucault la historia lineal es imposible porque la historia es muy compleja y tiene síntesis parciales y contradicciones y marchas y contramarchas es decir un poco Foucault es discípulo de Bico en ese sentido pero claramente los postmodernos van a destruir la historia lineal y la historia como progreso ya desde el segundo capítulo de las misivas en contra de la filosofía de la historia de Jean-François Lyotard las mismas las palabras y las cosas de Foucault historia de la locura en la época clásica donde Foucault trata de erosionarla la razón sacarla del lugar privilegiado en el que Descartes la quiso poner claramente lo contrario a la razón es la locura cuestión que a Foucault le va a merecer muchas críticas por parte de Derrida pero claramente los postmodernos van a erosionar van a erosionar al progreso a la razón van a erosionar el humanismo con el postestructuralismo el poshumanismo y para eso Nietzsche Foucault de alguna manera Walter Benjamin es un humanista semita pero es un materialista marxista mesiánico es un materialista marxista mesiánico porque habla de las endijas de la historia pero claro deconstruye al Mesías como un redentor que viene al final y habla de las endijas de la historia esas son las famosas tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin que bueno que muere perseguido y por la Gestapo se suicida en la frontera española y al otro día se abre la frontera y bueno y perdemos a este gran filósofo Walter Benjamin que dijo una de las frases más espectaculares de la historia de la humanidad que siempre la digo en todos lados que Walter Benjamin dice solo por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza es esa crítica a la razón a la razón ilustrada la dialéctica de la ilustración que hace la escuela de Frankfurt cuando por ejemplo Heidegger habla de el patos de la espera y del patos de la escucha habla de Lichtung Heidegger y dice hay que estar en el claro del bosque a la espera del ser hay que estar en el patos de la escucha para escuchar la voz del ser y bueno Adorno le mete una tapa tremenda y le dice yo solo tengo patos de la escucha para escuchar el sufrimiento de los otros si vos te vas al claro del bosque a escuchar el ser y no te das cuenta que tus colegas se están matando a 6 millones de judíos de que me estás hablando es como decir dejate de hinchar con el patos de la escucha del ser y escucha el sufrimiento de los otros entonces solo por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza bueno este es el capítulo de Lutero es un capítulo como verán que Lutero es la modernidad por eso el capítulo se llama y creo si no me equivoco una buena teología que la hicieron mala filosofía ética o filosofía de la historia Lutero es decir la modernidad Lutero es decir la modernidad Lutero es el padre de la modernidad la modernidad no nace con Colón en América ni con la paz de Westfalia ni con ni con la imprenta de Gutenberg ni con la ni con la caída de Constantinopla nace con las 95 tesis de Lutero el origen de la de la edad media es teológico el fin de la edad media es teológico no podía no ser teológico el fin de una edad profundamente teológica Néstor esto es así una edad profundamente teológica no puede tener un fin que no sea teológico y el único que podía enterrar la edad del catolicismo era un católico un cura católico esto es así tienes dos preguntas de Pablo y de Lizardo perdón Tere perdón me emocioné perdón perdón vamos con Pablo y después con Lizardo a ver en la página 85 y Leo Lutero nos dice el que persevera en la fe abraza la justicia de modo que la justicia llega a ser suya con el resultado de que todo cuanto esta persona hace todo su vivir es justo por lo tanto el que quiera practicar el bien y vivir una vida justa tenga fe y aténgase a ella y luego haga indiscriminadamente las obras que le vengan por delante en su quehacer cotidiano así tendrá la ventaja de no verse obligado a indagar y preguntar cómo estas obras llegan a ser justas ya lo son en el instante mismo que él las hace no sé si estoy interpretando más pero me suena como muy progreso es como que es como que cuando uno abraza la fe está inevitablemente entre comillas viene entre comillas condenado a que todos los actos sean justos evidentemente que yo entiendo que cuando realmente se abraza la fe la consecuencia inevitable es que las cosas sean justas o sea si yo soy justo mis actos van a ser justos así es pero mi pregunta es porque está está lleno está lleno la religión está llena de personas que creían que estaban haciendo la voluntad de Dios y sin embargo hicieron obras bastante dolorosas para la humanidad y sin embargo hubo gente que no eran religiosas pero que si se daban cuenta que había un problema y entonces en qué medida otras otras ramas del pensamiento pueden ir aportando a las demás para determinar cuál realmente es el correcto discurrir a través de las obras justas no solamente la fe en este caso no sé si se entiende lo que pasa es que Lutero disuelve la cuestión ética que es la pregunta de qué estás haciendo y por qué lo haces Lutero dice vos tenés fe si hacé lo que te venga hacia adelante si tenés fe vas a hacer justicia porque se toma de un pasaje de Romanos que dice todo lo que se hace sin fe es pecado por lo tanto todo lo que se hace con fe es justicia entonces claramente eso dentro del plano espiritual puede tener una significación que seguramente Néstor puede explicar pero trasladado a la cuestión ética implicaría que los cristianos son buenos por el hecho de que tienen fe y que si vos tenés fe auténtica podés hacer todo lo que se te venga hacia adelante porque lo vas a hacer con justicia y no te preguntes por qué haces ello o qué es lo que estás haciendo esa pregunta está de más porque es la pregunta por la exterioridad de la obra y a Lutero no le interesa la exterioridad de la obra en ese sentido le interesa la subjetividad de la fe claramente no es que Lutero niega las obras eso ya lo explicó Néstor miles de veces yo también ya lo expliqué miles de veces pero hay una lectura incorrecta que van a hacer algunos teólogos como Melanchthon sobre esta cuestión y claramente el Lutero que se difunde en la modernidad es el Lutero melanchtoniado es decir el Lutero leído desde la divulgación que hace Melanchthon que es su discípulo de las obras de Lutero así que claramente es voluntarista y Lutero es decir una voluntad regenerada no puede obrar el pecado es voluntarista eso está en los comentarios en la carta de los Gálatas de Lutero y sí es peligroso es peligroso y es escotista y es el fundamento de la de la crítica de la razón práctica de Kant en la idea de que la moralidad del acto se resuelve en la buena voluntad ¿no? y Max Scheller también como luterano va a decir también ¿no? la moralidad de la conducta va de de espaldas a a las a la conducta misma ¿no? o sea la buena intención de la conducta va de espaldas a la conducta misma ¿no? es una idea profundamente voluntarista escotista que iba a estar presente en Lutero este vamos con Lizardo y después con Jaime a ver Lizardo ¿cómo anda Jonathan? la pregunta es clara ¿cómo puede haber un fin indefinido si lo que importa en la modernidad y en la posmodernidad es la voluntad? un fin indefinido un progreso indefinido de la historia ¿cómo puede haber un progreso indefinido de la historia si lo que importa en última instancia es la voluntad del hombre? que es la que construye la realidad pero para ello hay una voluntad superior que es la voluntad del transmundo la mano invisible la providencia la astucia de la razón es la voluntad del espíritu absoluto que trasciende la voluntad de los individuos es contradictorio por supuesto por supuesto la modernidad es la edad de las contradicciones claro que sí claro que sí yo creo que ahí está jugando mucho la predestinación de Calvino ¿viste? esa idea de que ¿viste? que Hegel dice Europa está destinada a ser la sentinela del progreso y la civilización Asia dormirá la siesta eternamente dice Hegel pobre Hegel ¿no? Asia dormirá la siesta eterna dice ¿no? y bueno y habla de América hablando de la inmadurez natural que tiene América ¿no? dice hasta la naturaleza en América todavía no ha cerrado dice Lutero ese prejuicio colonialista que tenía Hegel de la de América Mario Casaya y otra pregunta concreta otra pregunta bien concreta si vos las escrituras las interpretás libremente ¿cómo me pueden servir para ser el fundamento de un orden moral cristiano? o sea en la interpretación libre ¿no se destruye ya el fundamento del orden moral cristiano? porque le puede hacer decir a Grito cualquier cosa según mirar no es la reforma el fundamento de una interpretación subjetiva de la Biblia en todo caso el fundamento de una interpretación científica de la Biblia pero yo creo que el que te puede explicar mejor eso es Néstor no sé si Néstor podrías claro o sea la duda de Lizardo es si la reforma creó una interpretación subjetiva de la Biblia claro y entonces ¿cómo sostienes un orden moral desde ahí? no jamás no 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 porque la reforma aparte o por lo menos sostiene la idea de que hay principios autoevidentes que son criterios objetivos en el texto lo que presupone es más bien que debido a que el texto es solo la escritura ese principio de solo escritura se vuelve un absoluto en sí mismo entonces yo si interpreto el texto violentando lo que el texto mismo implica entonces en ese momento yo estoy creando una subjetividad del texto que me distancia de todas las bases sobre las cuales está construida la hermenéutica reformada recordemos que la hermenéutica reformada tiene como objetivo la intenso autoris no la intenso lectoris la intenso lectoris predominaba más en la hermenéutica y en la homilética del catolicismo medieval pero Lutero supone y también entiende que lo que prima no es lo que yo interpreto del texto que eso sí es subjetivo ese es la intenso lectoris sino lo que el autor realmente quiso decir entonces lo más que se puede sentar con las reformas son las bases para la crítica textual pero la crítica textual parte de criterios objetivos por lo menos esa crítica textual lo que pasa es que la crítica textual en el siglo XIX se deformó hacia un subjetivismo por la acción no de Lutero sino de Schlimagen Schlimagen es quien inserta porque él era romanticista inserta una visión romántica y una metodología romanticista de la hermenéutica y de ese modo desarrolla un quiebre entre la hermenéutica tradicional reformada o la hermenéutica clásica de la reforma y la hermenéutica moderna que nace con Schlimagen y que sin duda alguna si es en cierto modo subjetivo el subjetivismo es posterior en ese caso bueno listo Jaime querido si este no sé si me escuchan perfecto lo que quería era comentar tú mencionas en algún momento la la inexistencia o por lo menos lo que yo entendí la inexistencia de una de una ética material en en Lutero y por otro lado decís Max Scheller es luterano y Max Scheller fue luterano pero se convirtió al catolicismo este y él fue el padre de la ética material de los valores totalmente este y bueno a donde quería ir es eh donde donde encaja Max Scheller en este universo de de la modernidad que siga hablando de valores ahí va y y ese ese tema me me importa particularmente por eso lo pregunto este desde que leí la ética material de los valores de de Scheller me me transformé en bastante Schelleriano este incluso para mis clases de ética es un autor que recomiendo y utilizo frecuentemente y por sobre todo por una cosa para Scheller las los valores morales son esencias no son estrictamente valores y él dice en determinado momento yo no puedo pretender realizar valores morales no los puedo bajar a tierra yo lo que puedo hacer es a través del cumplimiento de los extra morales hacer que los valores morales se verifiquen y eso a mí me cambió la cabeza muchísimo digo yo yo no puedo intentar ser bueno porque según él eso sería un fariseísmo yo todo lo que puedo hacer es hacer bien todo lo que son valores extra morales por ejemplo este el hecho de que yo llegue temprano a una reunión ya es ético porque es ético porque estoy respetando el tiempo de los demás y yo no intenté hacer un valor moral me explico totalmente ahora a dónde voy no mantiene Scheller cierto luteranismo en ese mismo en esto último que te estoy diciendo no pretendas ser moral y haz bien todos los extra morales yo creo que sí creo que sí por un lado está saliendo de la razón práctica porque la razón práctica es justamente una máxima que mueve a la voluntad desde la buena intención y justamente Max Scheller trata de salir de Kant diciendo que las buenas conductas van de espaldas a las buenas intenciones exactamente pero por otro lado el valor se encarna se encarna el valor y esa idea es todavía moderna por eso yo creo que el que da en el clavo acá es Vuela cuando dice valores versus virtudes porque la virtud nace de una costumbre en cambio el valor se encarna se posesiona es como que de alguna manera cohabita en una conducta y me parece que todavía hay un suelo suprasensible hay un suelo metafísico hay un suelo nutricio en el cual los valores como esencias están ahí potencialmente esperando ser conocidas entonces me parece que la ética cuando se torna medio platonista en el sentido de que es de valores a los que hay que acceder a través del pensamiento me parece que es una estructura platónica moderna y me parece que la única manera de salir de ese esquema un tanto racionalista de la ética es justamente con las virtudes aristotélicas entonces es en ese sentido que yo considero que Scheller es un luterano modernoso anticantiano con todo lo contradictorio que puede sonar eso yo creo que la manera era hablar de una ética material pero no de los valores sino de las virtudes ética material de las virtudes sería el giro que tenía que dar Max Scheller sin embargo Max Scheller es profundamente valioso porque trata de romper el giro apriorístico de la ética con la fenomenología y me parece que ahí ese aporte que hace Scheller es fundamental yo creo que con Max Scheller y con Franz Brentano hay que salir de la modernidad salir de la modernidad y creo que nos sirven un montón ellos dos yo a Max Scheller lo aprecio un montón efectivamente es un ex luterano que se convierte al catolicismo al igual que MacIntyre creo también MacIntyre sí sí hace el mismo proceso son autores que yo valoro mucho pero sobre todo Max Scheller sobre todo Max Scheller gracias 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 bueno gente ya hemos cumplido lo prometido hemos cumplido el horario hemos llegado a tiempo yo calculo que hemos podido hacer una síntesis entre la lectura y la explicación hoy hemos explicado ya bastante más hemos estado más presentes en la clase así que bueno espero que hayan quedado contentos con la clase espero que hayan aprendido mucho hemos tratado muchos temas hemos hablado mucho de Lutero así que bueno les mando un cordial abrazo yo no sé si esta será la última clase antes de la gira una vez que nosotros entremos en la gira vamos a postergar las clases por obvias razones uno en la gira lo que menos quiere hacer es dar clases porque se la pasa hablando todo el día y cuando llega a su casa lo que menos quiere hacer es seguir hablando pero ya Grisel les estará comentando si esta fue la última clase o no esto depende mucho de que hable con Ramadán y que veamos bien cuando partimos pero en todo caso para mí es una despedida darles un fuerte abrazo que oren mucho por nosotros porque estamos pasando por situaciones personales muy difíciles Ramadán y yo y bueno viene la gira en este contexto de situaciones muy muy complejas y muy difíciles así que bueno estar sostenido por todos ustedes que son nuestros amigos y nuestros hermanos para nosotros es reconfortante y contar con sus oraciones para nosotros es muy valioso así que les mandamos un fuerte abrazo un cordial saludo a todos ustedes y vamos a continuar porque este curso recién empieza así que muchas bendiciones para todos Dios te bendiga gracias gracias gracias